Fue el ganador del primer festival del Galerón Oriental, momento donde surge su nombre artístico el Huracán del Caribe. Era notable su capacidad de improvisación, creando décimas al instante para cantarlas en tarima compitiendo con otros cantantes en contrapunteos, destacándose por encima de todos los músicos de la región por su precisión, humor y calidad de voz. Eran notables sus intervenciones en las celebraciones de velorios de Cruz de Mayo en la isla. Fue el compositor de la canción tradicional venezolana María Antonia, la cual fue popularizada por el también cantautor Gualberto Ibarreto. Compuso temas emblemáticos del folclore oriental como Madrugada en el mar, Mi Margarita, Adiós mi tradición, El viejo Pancho, Estribillo, La Gaga, Pampatar y Enredo Familiar, también conocida como Tengo un hijo que es mi tío, sin contar sus innumerables décimas improvisadas.